Hola, estamos en alerta temprana OVNI Chile para los 5 continentes. Nos están llegando mucha información sobre Nibiru o el Colubus o planeta cometa o planeta X. Las informaciones cada día van sumándose sobre las apariciones de este planeta cometa que se aproxima cada vez más a nuestro sistema solar. Al acercarse produce muchos eventos climáticos en los cuales los 5 continentes de nuestro planeta Tierra se producen activaciones de volcanes, terremotos y tsunamis. Las grandes tempestades que están ocurriendo en diferentes países de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Asia. Es importante también estar prevenidos sobre estos acontecimientos que se van a sumar cada vez más, cada día más que pasa, en la cual su aproximación máxima será el 22 de agosto del 2016. Este es el comienzo. Debemos estar preparados y nunca bajar la guardia. Estar en familias, estar unidos como vecinos, con amigos y, en lo posible, ayudarnos mutuamente. Si van a juntar algo que no sea perecible, que sean frutos secos. En lo posible también, juntar agua no en botellas de vidrios, sino en botellas plásticas. Lo importante también es destacar de que el agua que se va a usar, en lo posible, sea sin gas. La acción de Nibiru es muy poderosa. No podemos hacernos lo desentendido que aquí no pasa nada. Yo les puedo decir de que sí, las cosas están pasando. Y ustedes lo saben. Cada vez se hace más pronunciado todos los eventos climáticos.